Cuando nadie me vio, amaste a ti, cuando nadie me ama y me dice el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a ti y me dice el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a ti, me amaste a ti, me amaste a ti, me amaste a ti, me amaste a ti. Me amaste a ti, me amaste a ti, me amaste a ti. Me amaste a ti, 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 me Porque me amaste a mí Y me dice entonces Yo soy tu hija La hija de tu ojos Porque me amaste a mí 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 Amén. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, 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 me Es fuerte, fuerte Te amo para ti a mi vida Te amo para ti a mi vida Compiérdame por el Señor Te amo para ti a mi vida Te amo para ti a mi vida Te amo para ti a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te adoramos, buen Dios Poderoso eres tú, mi Jesús Gracias por tus bondades, Señor amado Gracias, Señor, por tu misericordia Que se mueva cada mañana, Señor Jesús Te glorificamos y exaltamos, Señor Porque solo tú eres perecedor de gloria, Jesús Poderoso eres, Dios Gracias, Jesús Te adoramos, tu amor nunca me falla Y es sin ti, en tus manos estar Es que el momento te despierto Hasta el anochecer Yo cantaré Y en el abogado En mi vida has sido tan, tan fiel En mi vida has sido tan, tan fiel Que la humanidad que me dieron Que la humanidad que me dieron O Dios, Jesús Y en el abogado En mi vida has sido tan, tan fiel 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 Porque solo tú no eres tan, tan fiel En mi vida has sido tan, tan fiel No quieres estar aquí Ves y es lo que Con todo lo que yo Te deseo Así que te haré No quieres estar aquí Ves y es lo que 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! Vamos a estar contentos, gozosos de estar en la Casa del Señor. ¡Qué lindo es la tiene del poderos estar aquí en su hogar esa Casa del Vuelta del Cielo! Ahora vamos a leer la palabra, gloria en el nombre del Señor, aleluya, bendito sea tu chico para siempre, vamos a leerla en el Salmo 31 y vamos a orar con la palabra. Gracias Señor, aleluya, por esta acción que vamos a hacer, que nos da Señor, primero de estar en tu casa, Señor, aleluya, de poder leer Señor tu palabra, Señor, tu palabra, que es vida, que es medicina, Señor Dios mío, que es alimento para nuestra vida, nuestras almas, Señor. Yo te pido, Señor, que te hagas el efecto, Señor, mi Padre, Señor, nuestra vida, Señor, a través de tu hermosa, bendita palabra, Señor Dios mío, te damos gracias por ella, en el nombre de Jesús. Salmo 31. Tiene como título, declaración de confianza, aleluya, bendito Dios, amén, gloria en Dios, aleluya, la leemos en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclíname en tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me liarás y me encaminarás, sácame de las redes que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, aborrezco a los que esperan humanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en manos del enemigo, pusiste en el pie ese lugar espacioso, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi dignidad y mi hueso se han consumido, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mi vecino mucho más y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí, he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e irían quitarme la vida, mas yo en ti, oh Jehová, confío, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, haz desplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el cielo, ennudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el gusto cosas duras, con soberbia y menosprecio, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres, en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas, bendito sea Jehová, porque has hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis huevos cuando a ti clamaba, amar a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia, esforzado todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Le damos gracias a la señora en su palabra. Amén. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios, amén. Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora, Dios, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Le damos gracias a Dios, aleluya. Señor, le damos gracias a Dios, amén. Con esta hermosa palabra, mi Dios amado, madre de la gloria, Señor, que la podamos amesorar, Dios mío, en nuestros corazones, Dios mío. Y gracias, mi Dios amado, porque nuevamente Dios nos ha hablado por medio del abismo, Señor, y por eso le damos gracias, mi Dios amado. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén, aleluya, siguen llegando las damas, las felicidades, se ven hermosas en nuestro primer servicio. Aleluya, 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 aleluya. Así que bienvenida a todas, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya, le damos gracias a nuestro Dios por esta hermosa noche y este privilegio de poder estar aquí todas, aleluya, un gran beso, aleluya. Así que le voy a pedir a nuestra hermana Rosa, aleluya, que pase por aquí. Aleluya. Y ella va a hacer oración con los hermanos que están entre ellos. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios le bendiga más que contento por estar aquí en el día de hoy. La damas es de mi hermosa. Me encanta ese color. Es mi color favorito. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a orar con las peticiones. Gloria a Jesús, aleluya. Y en Mateo, gloria a Jesús 15, 29, gloria a Jesús, dice que Jesús se pasó a Galilea. Dice que le trajeron muchos enfermos, cojos, mangos. Y dice que el Señor le sanó. Y dice que el Señor le sanó. Y dice que, dice la Biblia, que esa gente glorificaba al Señor porque habían sido sanos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Así que nosotros con fe le vamos a pedir al Señor, gloria a Jesús, que seamos sanos. Gloria a Jesús. Y el Dios de siempre, gloria a Jesús, el Dios poderoso, aleluya. El Dios que yo conozco, aleluya. El Dios que me sanó de Claucoma. El Dios que me sanó de la vejina. El Dios que está en todos los lugares sanando, haciendo privado, gloria al Señor. Este es mi Dios. Este es su Dios. Un Dios vivo y un Dios de poder. Un Dios que resucita a los muertos. Que liberta al castigo. Que lindo es nuestro Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, gloria a Jesús. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Y con la otra manita ponga sus manos en la parte apretada, gloria a Jesús. Tenemos muchos hermanos que están en sus casitas enfermos. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos en lugar de estos hermanos que tienen cáncer. Gloria a Jesús, aleluya. Y nuestro hermano creyó y bendito sea el nombre del Señor. También ponernos por su esposa, gloria a Jesús. Para que el Señor le dé contadeza. Y a los discúmeros del malo que están en su casita. Daba que no pudieron llegar porque están apretadas de salud. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno, Padre de toda misericordia, Señor. Veremos ante tu presencia, Padre Santo. Oh Dios de la gloria, dándote la gracia, adorándote. Y glorificándote, Señor Dios de la gloria. Oh Dios mío, como tú dices en tu palabra, Señor. Que venían aquí, Padre Santo, los enfermos. Y que tú ganaban por ellos y eran sanos, Señor. Estamos aquí ante tu presencia, Señor. Oh Dios mío, poniendo nuestras manos en nuestras manos lamentadas, Señor. Oh Dios mío, te rogamos, te pedimos, Señor. Que tú pongas tus manos de salud, Padre Santo. Porque tú llevaste, Señor. Oh Dios mío, todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor. Oh Padre Santo, Dios de la gloria, los hermanos que están en la casa, Señor Dios mío. Tú ganas en sus condiciones, Padre Santo. Oh Dios de la gloria, pon tus manos de salud, Padre Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, Dios mío. Visígale en este momento, Dios mío. Que no sientas un joven tuyo, que no sientas tus caricias. Que no sientas, Dios mío, que tú me estás acompañando. Que no me estás solo, Señor. Oh Dios mío, que tú estás con ellos, Padre Santo, Dios de la gloria. Oh Padre Santo, Dios de la gloria. No importa la enfermedad que sea, Señor. Oh Dios de la gloria, Dios mío. Oh Dios mío, yo sé que tú puedes sanarle. Oh tú lo has hecho conmigo, Señor. Aleluya. Oh tú lo has hecho conmigo, Señor. Y yo sé que tú lo puedes hacer con todo el mundo. Oh Dios de la gloria, tú no hay excepción de persona, Madre Santo. Oh Dios de la gloria, te damos las gracias. Oh te damos las gracias, Señor. Oh Dios de la gloria, porque tú dices tu palabra. Que si te lo nos ve como un grano de mostaza, Señor. Pedirí por esa montaña que se mueva, Padre Santo. Oh Dios de la gloria, Padre Dios de la gloria. Tú haces tu perfecta voluntad, Señor. Y nosotros nos encargaremos de certificar de tu grandeza y de tu poder, Dios mío. Porque tuya es la gloria, oh porque tuya es la honra, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh bendito sea el nombre del Señor. Oh gracias, Señor. Oh gracias, mi Dios. Aleluya, mi Dios, aleluya. Oh mi Dios, aleluya. Oh mi Dios, aleluya. Gracias, mi Dios, aleluya. Porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Santo sea tu nombre, Señor. Muestra hermana que continúa lo que Jesús haya luchado. Bendito sea el nombre del Señor. Oh bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. A la mano, a la mano, a la mano. Amén. El amor, a la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Porque para el tiempo del Señor, a la mano, porque nos imagina el sendero, se acercaron, el rumbo de color, Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. 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 ¡Gracias! 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 Pero la única palabra de señuelo, ¿verdad? Este año me ha tocado ser secretaria de la asociación de damas y nuestra presidenta, ¿verdad? Está muy contenta con que yo me la use al principio como siempre hago pero aquí estoy, ¿verdad? Ha sido muchos años que no he tomado en esta posición, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y yo digo, ¡guau! ¡Dios es fiel! ¡Gloria a Dios! Y aún aún que están con canas de amiguito, ¿verdad? El Señor puede usar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así que... ¡Hoy yo! ¡Mañana tú! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias al Señor! ¿verdad? Por cada una de ustedes. En la entrada se le dio a todas las damas el boletín informativo, ¿verdad? En el cual usted tiene alguna de las informaciones para este año. Tiene todos los teléfonos de la directiva si alguna pregunta, alguna aclaración, ¿verdad? Pueden llamarnos. ¡Gloria a Jesús! Y también, ¿verdad? Anunciamos todos los jueves, el segundo jueves a las siete y media. Y nuestra cuota mensual son de cuatro dólares. Y esa cuota se usa para ayudar en las actividades del año, ¿verdad? Para que podamos, claro, hacer diferentes actividades y eso nos ayuda para que también merecieran ustedes. Así que libremente, ¿verdad? Siéntanse con libertad con la tesorera que está ahí al frente todos los jueves para así recolectarla. Y un uniforme, ya ustedes ven el color, ¿verdad? El color dusty blue. En español díganlo. ¿Cómo es? Dusty blue. Es un color diferente, pero bien bonito. Y si usted no lo tiene todavía, está bien. ¡Gloria a Jesús! La puede ordenar y comprar con tiempo. Y si no lo tiene, venga con lo que tenga. ¡Gloria a Dios! Lo más importante es que estemos aquí, ¿verdad? En la casa del Señor, para adorar al Señor, gloria a Jesús, y recibir de sus bendiciones. ¡Gloria a Jesús! ¡A la doce al Señor! Y también se le dio un cuestionario. El cuestionario, ¿verdad? Para que ustedes puedan escribirle aquí, su nombre, su dirección, y decirnos en qué le gustaría hablar, participar, y desenvolverse durante este año. Y le pedimos que si pueden llenar los voces, los pueden llenar y se lo entregan a cualquiera de la directiva. Y si no, pues domingo. Si una hermana me pone aquí, no canto, y eso fue todo lo que puso, quiere decir que ella puede ser todo lo demás. Puede cantar, puede hacer muchas cosas. Porque ella me puso, no digo no canto, digo otra cosa. Pues yo digo, esa hermana puede ser todo lo demás. Pero, ¿verdad? Déjanos saber, ¿verdad? Que a ustedes les gustaría, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? Deberir, orar, ayudar, cocinar, muchas cosas, ¿verdad? Que las damas somos muy, este, multifaceta. Para mí. Yo lo imagino así, que si digo algo mal en español, bueno, me perdonan. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en este boletín, no tenemos el calendario de los eventos, ¿verdad? Porque todavía no ha sido entregado el calendario de la iglesia, y tan pronto lo tengamos. Entonces, le vamos a dar todas las fechas, con todas las actividades, vendidos, ayunos, vigilias, confraternidades, conferencias, eh, cuando hay salida, todas esas cosas, ¿verdad? Tan pronto lo tengamos, pues, se debemos llegar a cada uno de ustedes. Y por último, hay unas cuantas damas de cumbre en año, ¿verdad? En el mes de febrero. Y queremos, ¿verdad? Que parte de la sociedad de damas, felicitarlas a todas. Gloria a Jesús, aleluya. Y tengo unas tarjetitas aquí, y cuando las vayas llamando, pues, si son amables, pueden pasar aquí al frente, para así, ¿verdad? Y conocerlas a todas. Por primera, tenemos a nuestra hermana María Rosario. No sé si está aquí hoy. Bien. Nuestra hermana Lilian Marí Torres. Nuestra hermana Samaria Heredia de Isomaría. Ella está aquí. Nuestra hermana, Nuestra hermana Miguel Soto. Nuestra hermana Miguel Soto. Nuestra hermana Miguel Bottega. Nuestra hermana Nancy Caravaggio Martínez Nuestra hermana Iraya Ibera Nuestra hermana Ana Pigueroa Si hay una hermana que cumple año Y no tuvimos un nombre También nos dejan saber Ya que la gita todavía está siendo actualizada Y si no tenemos todo un nombre No queremos pasarle por alto Por eso, aleluya Bendecido Dios Felicidades a todas Que el Señor les continúe bendiciendo Y que se sigan gozando del Señor Ahora vamos a tener nuestra hermana Nelly Gerena Por el Dios que tiene ese Ese talento de cantar al Señor Y va a traer una alabanza para ustedes Que el Señor les bendiga a todos Amén Hermano, que el Señor les bendiga Amén Que el Señor les bendiga más Amén Y esta noche nos gustaría Que pusieran todo de pie de Jesús Le damos gracias al Señor Por esta hermosa oportunidad Que nos permite de adorar Su santo y bendito nombre Vive Dios Quisiera que junto a mí Esta noche Primeramente para la gloria De la vida del Señor Cantemos esa alabanza Que dice El largo viaje Amén Te adoramos Amén Amén Así no largo El viaje Puedo alwin Amén 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 Fueron muchos valles de inseguridad, los que no se viven, fueron muchos días de tanto lugar, de martín creer que yo, gigante creer, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me escribí. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo puede levantar su mano y adorar al Señor? ¡Gracias! 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 Físicos Pero llegó un momento En que la timidez Le impedía Tomar decisiones Los temores Le impedían Aceptar responsabilidades Y me parece a mi Que este himno que se ha cantado hoy Es de ella, totalmente Pero ella ha comprendido Que este es su tiempo Para ella Obedecer la voz de Dios Para cumplir con un liderazgo De servicio, un liderazgo espiritual Y en esta noche En esa obediencia Porque ella ha entendido Que está en el plan de Dios Y que hay propósitos de Dios para su vida Ella ha aceptado La responsabilidad de presidir Este ministerio de damas De la iglesia de las abuelas Y lo está haciendo con obediencia Con milidad y con amor Y hoy oramos a Dios Para que el Espíritu Santo Le use de una manera especial De una manera bien bonita Porque ella va a ser La exponente de la palabra Para la mensajera Que nos va a ministrar La palabra del Señor Y yo le invito a cada uno de ustedes Que abra el corazón Y vamos a recibir esta palabra Que Dios va a ministrar A nuestras vidas Por medio de su sierva Amén Así que le pido a la hermana Elizabeth Que pase por aquí Y vamos a hacer una oración Por ella Para que el Señor Cumpla su plan especial Con su vida Padre En este momento Te damos gracias Por la vida de Elizabeth Gracias Señor Porque ella Ha aceptado La responsabilidad De fungir Como presidenta De este ministerio De damas De esta iglesia Señor Tú eres el que pones El querer Como el hacer Según tu voluntad Aleluya Y yo te pido Oh Dios Que recompenses Esa obediencia Y ese amor Que hoy manifiesta Por ti Padre Santo Ha sido largo El viaje Que ella Ha tenido que transitar Ha sido largo El proceso Pero ella Ha entendido Que ha llegado El momento Aleluya Y hoy Tu gracia La sostiene Tu misericordia La cubre La unción De tu espíritu Está sobre su cabeza Tú la has venido Preparando Para este tiempo Para este momento Y yo te pido Señor Que tú le des Espíritu De sabiduría De ciencia De conocimiento Que tú le des Destreza Habilidad Y que la palabra Tuya Salga por sus labios Con autoridad Y con poder Con unción De lo alto Para que tu palabra Haga el efecto Con el cual fue enviada Señor Que esa palabra Caiga en terreno Fértil Para que produzca Fruto bueno Y abundante En el nombre En el nombre de Jesús La ponemos En tus manos Y te damos Gracias Gracias Porque sabemos Que seremos bendecidos A través de tu cielo En el nombre de Jesús Amén Que Dios te lo salve Señor Me voy a sentar a ti Para escuchar Gloria al Señor Dios le bendiga a todos En esta noche Amén Realmente Estoy Bien emocionada Estoy con mucho temblor Pero estoy aquí Haciendo la voluntad Del Señor Si les puedo decir Que gracias a Dios Que me senté En el primer Asiento Y no mire para atrás Todo el montón De personas Que te van a ver Ay Señor Pero nada Nada Aquí estamos Cumpliendo La voluntad Del Señor Gloria al Señor Antes de la predica Quiero rapidito Que la directiva Pase por aquí Para que así Todos ustedes Los conozcan Amén Debo venir A nuestra hermana Mitre Morales Que va a ser Moralesmente La hermana Rosalea González La hermana Roxana Ella se encuentra En el departamento De tesorería Nuestra hermana Chamilé Díaz Nuestra hermana Ana Mercedes Gloria al Señor Y le voy a pedir A nuestra hermana Tamara De Jesús Todos los conozcan También Ella está Con nosotros En el departamento De adoración De nuestro ministerio Y la hermana Luz Pacheco Amén Amén Estas son Cada una De las hermanas Que estaré En este año Trabajando Mano a mano Para la gloria Del Señor Gloria a Jesús Cualquier situación Cualquier pregunta Tengan la mejor disposición Tanto a mí Como a cada una de ellas Acercarse En confianza Y les podré hablar Amén Gloria al Señor Gracias Quiero presentar También a alguien Muy importante En mi vida Que ha estado Conmigo Por 28 años Que no lo conoce Mi esposo Jonathan Elizabeth Mi hermano Amén Gloria al Señor Ok Vamos a ponerlo También Vamos a ver Seriedad Y vamos a buscar La palabra del Señor En el libro De Segunda De San Aguil Capítulo 4 Versículo 4 Gloria al Señor Gloria a Jesús Vamos a leer La última estrofa De ese capítulo Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Todos nosotros Conocemos esta historia Bíblica La hemos escuchado De diferentes maneras Y en esta noche Quiero hablar Sobre este libro Este niño Tenía una residencia Real Ya que era El nieto Del rey Saúl Y su hijo El príncipe Jordán Gloria al Señor Así que este niño No sabía Lo que iba a sufrir Posiblemente Nunca Pasó necesidades Puedo pensar Que no pasó Hambre Ni mucho menos Tuvo necesidad De vestimenta Podríamos decir Que este niño No sufrió Como cualquier Otro niño De su edad Pero en un momento En su vida Gloria a Jesús Todo cambió Su abuelo Y su padre Pueden ir Durante la guerra Quedándose Completamente Solo Pero ¿Qué sucede? Gloria a Jesús La niñera Se lo cuidaba Cuando subo La noticia De que su padre Y el rey Habían muerto Decidió Está ahí Lo cogió En su mano Y huyó Como lo vimos Lectura de la palabra Y aquí Era una lealtad Tan grande Que sentía A esa mujer Por ese niño Porque ella Pudo irse Y dejar Ese niño Solo Pero había Una responsabilidad Muy grande Sobre ella Gloria a Jesús Ella se compareció De este niño Porque estaba En el promósito De Dios Gloria a Jesús Dice la palabra Del Señor Que mientras Él Henga Envolviendo Apresuradamente Este niño Se cae Gloria a Jesús Gloria al Señor Y su Proyectaba Cuando Esto nunca Había pasado Y yo te pregunté Esta noche ¿Se le va a ser Parecido a esto? Has tratado De ayudar Para que las cosas Salgan bien Y uno trata De que las cosas Salgan como uno cree Gloria a Jesús A mí me ha pasado Gloria al Señor Pero dice la palabra Que este niño Quedó Liciado De ambas piernas Este niño Quedó marcado Para el resto De su vida Este niño Que con tan solo Cinco años Quedó Lacerado Gloria a Jesús Este niño No eligió Pasar por ese proceso Ni mucho menos Pasar por el sufrimiento Que pasó Gloria a Jesús Y yo te quiero preguntar A ti esta noche No me tienes que contestar ¿Cuántas heridas Tú llevas En tu corazón? Gloria a Jesús Que no son Para el pable Ante los ojos Humanos Pero son heridas Muy grandes Y muy profundas Que posiblemente No son marcadas Como las que tenía Mi frío Pero tú sabes Que están ahí Dentro del corazón Gloria a Jesús Gloria al Señor Aleluya Y muchas veces Te dan Pensamientos negativos A tu mente Gloria a Jesús Y te preguntan Muchas veces ¿A qué hay hoy En este mundo? ¿A sufrir? Posiblemente Has sido Señalado Juzgado Y hasta los mismos De tu casa Te señalan Te juzgan Gloria a Jesús Gloria al Señor Déjame decirte algo Gloria a Jesús Que tú y yo Vivimos en este mundo Por un propósito Gloria al Señor Gloria al Señor Y es que vamos a hacer Pasos en la obra De obra En sus manos Pero tienes que Remigir al Señor En el Espíritu Santo Que haga como El alfaero Que te mordee En la rueda Que te rompa Que te transforma Porque tienes que Pasar por muchos Procesos en tu vida Para alcanzar El propósito Que Dios Tiene Señalado Para ti Y para ti Gloria a Jesús Gloria a Jesús Pero muchas veces Dios cura Tus heridas Dios sana Tus heridas Dios venda Tus heridas Y tú sigues Con ese dolor Y con esa angustia Que te calcone Día a día Y empiezas A creer Las mentiras Que el enemigo Pone en tu mente Pero déjame Decirte algo En esta noche Gloria a Jesús Hay momentos Que tú Tienes que pararte Firme Pararte Sobre tus pies Gloria a Jesús Y tienes que Pararte firme Y demostrar Quien es Que está contigo Gloria a Jesús Hay momentos Que te tienes Que levantar Secar tus lágrimas Y seguir Hacia adelante Gloria a Jesús Revertirte De la armadura Del cielo Gloria a Jesús Porque el enemigo Está cogiendo La ventana Sobre tu vida Y está usando Esa estrategia Para definir El propósito De Dios En tu vida Gloria a Jesús Gloria a Jesús ¿Tú sabes por qué? Mi hermana Mi hermana Gloria a Jesús Porque Hay una guerrera Y un guerrero Dentro de ti Gloria a Jesús Hay una mujer Gloria al Señor Que entiende Que cuando hay Una situación Para su hogar Para su familia Para su esposo Para sus hijos Se prepara en oración Y en ayuno Para pelear No necesariamente Con nuestra boca Gloria a Jesús Sino de rodillas Aleluya Gloria a Jesús Y todos entendemos Lo que estamos hablando Gloria al Señor Porque tenemos Que ser una mujer Conforme al corazón De Dios Aleluya Y este año Nuevo 2024 Nuestro tema es Rebendecerás Para este tiempo Gloria a Jesús Aleluya Y le gustaría Buscar El proceso De una planta Y rebecer Significa Volver a la vida O sea que Vuelve a nacer Literalmente Esa planta Está dormida Pero el proceso De rebecer Es muy simple Comienza Con los fluidos Lígidos Que metan Luego empiezan A enderezar Sus ramas E inmediatamente Empiezan A retoñar El tronco Empiezan A salir Hojas Y luego Da el fruto Gloria a Jesús Gloria al Señor Así mismo Nos sucede A nosotros Dios quiere Que este año Tú rebeñezcas Porque sabes Que llegó Tu tiempo Es que llegó Tu tiempo A ver Mucha gloria Al Señor Gloria a Jesús Dice la palabra Para el Señor Que es de David En el libro De Samuel En el capítulo 2 Él pregunta ¿No queda No queda nadie De la familia De Saúl A quien yo Pueda beneficiar En el nombre De Dios Y le contestan Sí Todavía Todavía queda Un hijo De Jordán Pero Está iniciado En ambos pies Gloria a Jesús Gloria a Jesús Y el rey pregunta ¿Y dónde está? Gloria al Señor Y le dice Está en Lodebar Vive en casa De mi Al Hijo de Daniel Entonces El rey Hijo Mándelo A buscar Gloria al Señor Déjeme explicarle algo Mi hermano Mi hermano En esta noche ¿Dónde estaba Este príncipe? Él estaba En Lodebar ¿Y qué era Lodebar? Lo de Jesús Lodebar Es un lugar Desolado Un lugar De dolor Un lugar De miseria Un lugar Desolado Un lugar De dolor De miseria De tristeza Y de dolor Un lugar De oscuridad Un lugar De soledad Gloria a Jesús Se dice Que las condiciones Para vivir ahí No eran dignas De un humano Así que se podrán imaginar La condición Que era Y que había Gloria a Jesús Varios Comentaristas Bíblicos Gloria a Jesús Dicen Que era Como un refugio Para los Desolados Perseguidos Abusados Maltratados Y marcados Por la sociedad Gloria a Jesús Y yo te pregunto A ti en esta noche Gloria a Jesús ¿En qué Recordar? Que tú y yo somos hijos De un Rey Fuimos comprados A precio de sangre Por ese hermoso sacrificio Que hizo Jesús En la cruz del Calvario Gloria a Jesús Gloria al Señor Pero si has caído En lo del Mar Sabes Que el Rey Te va a mandar A luchar Gloria a Jesús Pero tú sabes ¿Por qué? Porque es tu tiempo Llegó tu momento Gloria a Jesús Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor Que lleva Mi friboceta De palacio Y yo me puse A pensar ¿Qué cosas Él pensaría? ¿Estaría asustado? Me puedo imaginar Que por su mente Pasó Me mandaron A buscar Posiblemente Me van a matar Porque soy El único heredero De Rey Lo de Jesús Posiblemente No tenía La idea De lo que iba a suceder Gloria a Jesús Pero al llegar Al palacio Iba a haber Una transformación De sufrimiento A alegría Gloria a Jesús Pero Dios Perdóname Pero David Se movió A la misericordia Y no solamente Le devolvió Todo lo que le daba Y todo lo que pertenecía Si no me lo sentó Junto a la mesa Del Rey Fue Llevado A ser integrado A la mesa De las familias De él Gloria a Jesús Y dice la palabra Del Señor Que ese joven Siempre comió A la mesa Del Rey Porque salió De donde va A la mesa Del Rey Gloria a Jesús Gloria al Señor Y este himno Que cantó Hermana Me guíen Y me describa A mí totalmente Gloria al Señor Porque yo estuve De verdad Gloria a Jesús Y lo tengo que Certificar Gloria al Señor Porque siempre Pone excusas Para todo Siempre a mí Yo no puedo Aunque me encanta Adorar a Dios Con la adoración Pero en otras áreas No No Siempre me ponía nerviosa Siempre decía No Por mi excusa Gloria al Señor Y siempre Mi mente decía Yo no estoy Regalada Para eso Hay personas Mucho mejor que yo Gloria a Jesús Yo no puedo Yo no atrevo Me pongo nerviosa Aunque llevo 22 años En esta congregación La cual amo Mucho Porque no es una congregación Cualquiera Es un familia Gloria a Jesús Gloria al Señor Gloria a Jesús Gloria al Señor Y recuerdo Un día en específico Cuando nuestra presidenta Daniel López Nos llamó Para empezar A hacer las cápsulas En Facebook Gloria a Jesús Y ella quería Que la directiva Empezara a realizar Las cápsulas Y esto podría Mejor llegar Por favor Me contestó No Gloria a Jesús Y mucho menos Hacer un video Porque el que me conoce Sabe que a veces No necesito orden Porque se nota En mi cara Gloria a Jesús La verdad Me interesa Mucho gesto Pero le estoy Dando al Señor Que re con eso también Gloria al Señor Gloria a Jesús Y yo me recuerdo Que cuando la hermana Se acercó a mí Me dijo Ya estás lista La cápsula Yo le dije Sí Y le pregunté Pero cuánto tiempo Es que ellos Tienen que hablar Me dio 15 minutos De 10 a 15 minutos Gloria a Jesús Y yo le dije No sabes qué Predicaste 45 minutos Gloria a Jesús Y ella me miró Y me dijo En esa ocasión Elizabeth ¿Tú te atreves ¿Tú te atreves A predicar en la fogana De las damas De la iglesia? Gloria a Jesús Porque las personas Que habían invitado No podían asistir Y cuando ella Me dijo eso Por poco Mi corazón Se me sale Gloria a Jesús Pero sabes qué Siendo confrontada Con lo mismo Que yo escribía Y yo decía Señor Pero Pero qué es esto Porque yo nunca había Sentido esta experiencia Gloria al Señor Y mientras yo seguía Escribiendo La predica Mi corazón Se entrevencía Gloria al Señor Y yo sentía Que esto era algo Bien especial De parte del Señor Gloria a Jesús Porque mi corazón Sentía como que se rompía Y yo sé Que eso era el Espíritu de Dios Gloria al Señor Gloria a Jesús La palabra dice En el libro De Proverbios 22.6 Intruye al niño En su carrera Que cuando aún fuera Viejo No se apartará de ella Y yo soy producto De eso Tengo que darle Gracias a Dios Porque vengo De un hombre Cristiano Desde pequeña Me han enseñado Quién es Dios En mi vida Y yo sé Quién es Dios En mi vida Cuando depositamos Nuestra confianza En el Señor Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Muchas veces Tienen momentos difíciles En nuestra vida Gloria a Jesús Y momentos críticos No estamos Exceptos En pasar por ahí Pero tenemos Que entender Que Dios Es nuestra paz Que el Señor Está con nosotros Un momento Bien fuerte En mi vida Yo lo pasé En el 2001 Gloria al Señor Cuando mi esposo Firmó con el ejército De los Estados Unidos Y tuvo que ganar De la guerra Gloria a Jesús En ese momento Fue un momento Bien difícil Para mí Como mujer Como esposa Y como madre Ya que tenía Mis dos hijos Y estaba en casa De mi hija Gloria al Señor Pero aparte de eso Yo sabía Y tenía la certeza Que mi esposo Iba a ir Y iba a regresar Porque Dios Cuidaba de él Gloria a Jesús Aleluya Y aprendí A no rendirme A las circunstancias De la vida Gloria a Jesús Gloria al Señor Gloria a Jesús Gloria a Jesús Así que yo te sorprende Esta noche A que no te rindas A la adversidad De la vida Gloria a Jesús Que si las cosas No funcionan bien Se pueden intentar Si no funcionan Vuelve y empieza Porque algo Dios Te está enseñando Gloria a Jesús Para que tú aprendas Gloria al Señor Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Quiero darle gracias Al Señor Porque Ese proceso Que va a ser De la cápsula Me llevó A poder Predicar La jugada Y no tan solamente Eso El Señor Me dio la oportunidad De estar en un programa Que jamás en mi vida Pensé Predicando la palabra Para nuestra Hermana de Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Y es algo Y es algo Muy bonito Cuando dejamos De pensar Y decir No A la hora Del Señor Gloria a Jesús Nuestra mentalidad Debe cambiar Los no Así Gloria a Jesús Aleluya Gloria al Señor Te adoramos Dios Aleluya Gloria a Jesús El día 12 de junio De 2022 El mediodía El Señor Tomó mi corazón Y empecé A sentir Y a ser saludida Por el Espíritu Santo A cambiar Y no Por sí Atreverme A aceptar La voluntad De Dios No la mía La de Dios Gloria a Jesús Y este mensaje Que estoy predicando En esta noche Gloria a Jesús Fue el truco De hacer una hermana Estando en casa Llega esta palabra La de Fibocera A mi corazón Y yo empecé A ver Y dije Pero ¿Qué me va a pasar? Porque uno lee La Biblia Diariamente Pero cuando Es ministrado Es algo bien Diferente Gloria a Jesús Y jamás Pensé Que esta Prédica De hace un año Era la que iba a presentar Hoy En este servicio Y más Jesús A su presidenta Gloria a Jesús Toda la gloria Y toda la honra Para el Señor Gloria a Jesús Gloria al Señor Gloria a Jesús Aunque acepté Este reto Si Le dije algo Al Señor Como le dijo Moisés Señor Yo iré Pero que tu presencia Vara conmigo Gloria a Jesús Gloria al Señor Porque nada Haré Si no estoy dirigida Por el Espíritu Santo Gloria a Jesús Gloria al Señor Y en este año Hemos preparado Un calendario Con pedidos Giria Diferentes Y yo cuento Con cada una De ustedes Gloria a Jesús Porque este trabajo No solo de la presidenta Ni de la directiva Somos de Todos Incluyendo La iglesia Porque somos Un pueblo Gloria a Jesús Gloria al Señor Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Porque la palabra Del Señor Dice En el libro De Lucas 17 10 Así también Vosotros Cuando hayáis Hecho todo Os ha sido ordenado Decid Siervos Uní 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 Que les Somos Gloria al Señor Gloria a Jesús Así Que mi hermano Sé que te llego Por invitación Y es que el Rey Te mandó A llamar ¿Estás dispuesto A poner Tus manos En el arado Y a trabajar Para el Señor Gloria a Jesús Te pregunto eso En esta noche ¿Estás dispuesto De decir Señor En mi equipo Yo Lo haré Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Hemos sido invitados A la mesa De Rey Gloria al Señor Gloria a Jesús Porque el Rey Nos mandó a llamar Así que Dios Te bendiga Dios te guarde Y espero que esta palabra Se da explicación Para cada uno de ustedes Yo no siempre estaba Así que Dios Te bendiga Dios te guarde Y los papás Con ustedes En la noche Gloria a Jesús 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 Y el hermoso también lo que Dios ha hecho con Elizabeth, cómo ella pudo aplicar esta enseñanza bíblica con sus vivencias personales. Y qué bonito saber que así también nos pasa a nosotros, no solamente ha ocurrido con Elizabeth, sino que también nosotros pasamos por esos momentos donde entendemos que tenemos que decirle que sí al Señor. Que no podemos negarnos a hacer su voluntad, que es importante que le llamamos a Dios, en y aquí cuenta conmigo, haz conmigo lo que tú quieras. Y yo quiero invitarte para que te pongas sobre tus pies esta noche. Y le digas al Señor, Señor, yo acepto la invitación de ir a la mesa y centrarme contigo. Mefiboset fue invitado a la mesa del Rey. Fíjate que el Rey supo que Mefiboset estaba en una condición difícil, estaba en una tierra de aflicción, de miseria y de dolor. Y no solamente eso, que estaba aliciado de los pies. Y un Rey que está conociendo la condición de un hombre que estaba aliciado, que estaba cojo, que posiblemente necesitaba que otros lo cargaran, lo ayudaran. Él dijo, a mí no me importa si la condición de este hombre viene a afectar la imagen del palacio. Yo quiero que él venga a atacar. Y muchas veces el pecado, la inseguridad, te hacen creer y te quieren hacer sentir que eres una mala imagen para los demás, que no sirves. Aleluya, pero David, el Rey, dijo, este hombre me sirve a mí. Y sabes, se sentó allí a la misa. Y por lo regular, las mesas de un palacio que están bien vestidas y tienen un lindo mantel. Así que el lindo mantel cubría la fealdad que Mefiboset creía tener. Y yo quiero decirle que haces la sangre de Cristo contigo y conmigo. Que te cubre, que te quita la fealdad, que te quita la timidez, que te quita la inseguridad. Y te hace ser el hombre, la mujer que Dios quiere que tú seas. Y hoy el Señor te está llamando, te está invitando y te está diciendo, yo quiero contar contigo. Yo quiero que tú te sientas conmigo a la mesa. Yo quiero que tú, aleluya, recibas de la bendición que tengo para ti. Y yo quiero invitarte a ti, damas y caballeros, que has llegado en esta noche. Aleluya, a que aceptes esa bendición de disfrutar de aquellas cosas lindas que Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene para tu vida. Aleluya, si el pecado ha afeado tu corazón. Si las inseguridades te han detenido en el camino. Si los temores están queridos de impedirte que admires y de hacerte responsabilidades de servicio en la obra del Señor. Si hay algo que te está deteniendo, que te está aguantando. Aleluya, hoy es el día de que tú le digas al Señor. Me rindo a ti, haz conmigo lo que tú quieras. Estoy dispuesto a servirte. Estoy dispuesto a trabajar en tu obra. Te hago ese llamado para que te hubieras en el Señor. Acércate al altar. Te vamos a pedir. Si en esta noche llegaste con una necesidad, yo te pido a que te pares de aquí. En fe, en fe, en fe. Acércate aquí. Y queremos ayudarte con la oración. Trate a oración. Gracias a Dios. No te quedes allá. eso hace el Señor yo no me rechaza y me acepta por ti lo entregaste todo no me creces más de nada conociendo al altar de Argentina y todos mis errores no me rechazaste sino que me abrazaste no me rechazaste no me rechazaste no me rechazaste por ti y se tu vida por ti y se tu vida por ti mi Jesús santa, santa, santa y se tu sangre por ti y se tu vida por ti y se tu vida por ti mi Jesús tu amor tu amor es alto es profundo y desancho sobrenatural tu amor es alto es profundo y desancho sobrenatural 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 hoy el Señor trabaja en tu vida sobrenatural el Señor el Señor trabaja contigo sobre la lluvia solamente en tu vida y en tu vida y en tu voluntad debajo a donde vas tu amor es alto y comienza a caminar al palacio es profundo y desancho y desancho sobrenatural y desancho y desancho y desancho y desancho Sobre la luna, sobre la luna, sobre la luna, sobre la luna, lo que tú no puedes hacer, lo que hace Dios conmigo, lo que tú no puedes resolver, lo que hay en la luna, lo que hace Dios conmigo, lo que quiere intervenir, sobre la luna, lo que quiere dar en tu vida. Esa时候 puede heraldad banca, lo que sea por la luna, sobre la luna, sobre la luna, lo que tieneccionado, lo que hay en el resprito, lo que quiere dat Leistia conmigo, lo que hace Dios conmigo. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. 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 No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. 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 rompe todo aquello que esté estorbando y que cada uno de nosotros pueda poner un paso adelante en el nombre de Jesús Señor y si hay cadenas mentales tú las vas a romper cadenas espirituales tú las vas a romper y las vas a quitar todo impedimento Señor, tú lo vas a romper y lo vas a quitar del medio toda piedra de tropiezo tú las vas a quitar todo obstáculo en el camino tú lo vas a remover Señor y caminaremos tu iglesia caminará Aleluya y veremos a otros entrar veremos a otros llegar y les ayudaremos Señor como hicieron con Mefibosé para que también vean tu gloria, para que también vean tu poder Aleluya, y tu palacio Señor, será lleno será lleno de gente viciada pero restaurada por tu presencia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y te damos gracias Señor Amén y Amén yo quiero que te voltees al que está a tu lado y le digas vamos a rebeldecer vamos a rebeldecer vamos a rebeldecer vamos a rebeldecer este es tu tiempo este es tu tiempo para este tiempo Dios te llamó para este tiempo Dios te escondió vas a rebeldecer y si te rebeldeces prepárate porque vas a prodecer y vas a fortificar y vas a fortificar Aleluya no serás un desierto no serás un desierto te convertirás en un goce y tu retoño se levantará tus hijos se levantará yo quiero ver las manos de las madres y de los padres que están aquí clamando y esperando un milagro por sus hijos si tú te bendices tus hijos también le doñarán ellos también te bendecirán porque la bendición que cae sobre ti también alcanzará a tu generación Aleluya así que prepárate prepárate Aleluya linda que casa tiene unas barritas de cantul sembrado pero antes de echar la cantule florece ¿verdad que sí? florece esa florecita su insinia de que viene un fruto al gozo si tú rebeldeces floreces y fortificas y esta señal se tiene que ver ya pasó el invierno está pasando pero hay vida dentro de ti lo que parecía seco comienza a rebeldecer y esas florecitas verdes comienzan a sobalse tu vida va a ser como la de mi si vos ves vas a rebeldecer en la presencia de la Señor que Dios te bendiga iglesia que Dios te bendiga que Dios te bendiga y hoy jueves está aquí se ve lindo y el domingo se va a ver mejor así que les espero recuerden que mañana los líderes los presidentes de ministerios tienen reunión con el pastor así que les espero aquí en el saludo a las 6 a las 7 y media a las 6 y media el pastor tiene otra de un encuentro con el despedido a las 6 y media pero a las 6 y media estoy aquí con los viernes ven vamos a hacer despedido gloria a Dios es que a mí si está más contento que a él sabe con el culto de Dios gloria a Dios vamos a hacer despedidos y como hoy del culto es auspiciado por las damas pero es para toda la iglesia voy a pedir a mi amada esposa que pase por aquí y le da el corazón de Dios le doy un fuerte aplauso a Elizabeth que me hizo muy bien a la iglesia de Dios con ese equipo de trabajo que les acompaña nuestras felicitaciones y saben que cuentan con todo nuestro apoyo de la iglesia de Dios Dios bendito hola usted Señor Dios maravilloso Dios de propósitos Dios que ha dado un comienzo maravilloso Dios mío en estos servicios en este lugar Señor ya no en este lugar donde tu paz y tu presencia Señor se deja manifestarse Dios mío te hemos dado gracias por este culto Dios mío que tú nos permitiste cantar a ti porque hemos sentido tu presencia y nos hemos gozado grandemente en ti Señor gracias por la unidad de tu espíritu en tu pueblo para ser fiel gracias Señor por este grupo de hermanas que están dispuestos en esta directiva y por el resto Señor que cooperaremos y estemos a Señor y siendo presente Señor para tu servicio Padre permítanos ahora salir de este lugar consciente que tu presencia siempre está con nosotros que nos cuidas igual que nos libres de muchos males Dios mío en el camino que nos llevas con tu bendición Padre te doy gracias y te pido Señor Dios mío que saliendo de este lugar Dios mío cuidas igual de cada persona cuidas igual de los vehículos podemos llegar a nuestro destino te lo pido Padre en el nombre de Jesús amén y amén que el pueblo de Dios dice ven Señor Jesús amén que sea amén amén